El Instagram, ok. Bueno, quería decirle a ustedes, queridos trabajadores de los medios de comunicación y trabajadoras, que son las 11 y 20 minutos aproximadamente. Han pasado más de 45 minutos después de la hora convocada para iniciar esta sesión. Aquí está la hora convocada por ellos. Esta reunión estaba convocada para las 10 y 30 minutos de la mañana. Según lo que establece el Reglamento Interior y de Debates, cuando la reunión no empieza a la hora convocada, se declara un receso de 30 minutos. Ya han pasado, no 30 minutos, sino casi 50 minutos. Y hemos constatado, la bancada del Bloque de la Patria, que está aquí en pleno, que no ha venido a trabajar la cantidad suficiente de diputados y diputadas de la mayoría de la derecha, que garantizan que se establezca el quórum. En este caso, bueno, como están en desacato, se usa por analogía, pero ni por analogía podemos decir que están cumpliendo con sus responsabilidades. Es decir, nuestro saludo y nuestro respeto a nuestros colegas de la derecha que vinieron a trabajar y nuestra condena a los vagos diputados y diputadas que no vinieron a trabajar. Nosotros vinimos los 50 y pico que somos completos. Entonces, yo solamente quiero pedir que ustedes dejen constancia de que nosotros seguimos aquí. No nos vamos a retirar, por cierto. Vamos a seguirlos esperando. ¿Por qué tenemos interés en conversar? Porque tenemos interés en dialogar. Esa es la orientación que nos ha dado nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, y la bancada del Bloque de la Patria la va a cumplir. Voy a responder una pregunta que creo que quedó pendiente de la intervención anterior. Con mucho gusto. Si tú, por favor, las formulas. Diputado, ¿cuántos productos se puede comprar con 150 o los precios con una identidad? Muy bien. ¿Cuántos productos para una familia se puede comprar con esta familia? ¿Puede vivir una familia? Dos cosas. Dos cosas queremos decir sobre eso. Si son los productos de la caja CLAP, va a poderlos comprar todos. Y lo segundo que es importante que se sepa es que con lo que se ha anunciado se adquiere mucho más que con lo que teníamos anteriormente. De manera que si bien es cierto que el incremento salarial no va a resolver todos los problemas de los trabajadores y las trabajadoras, tampoco es menos cierto que es mejor lo que acaba de anunciar el presidente que lo que teníamos. En realidad, en el fondo y al fin de cuentas, nosotros tenemos una gran tarea que dar como trabajadores y como trabajadoras y como pueblo, que es derrotar a los que hacen guerra económica en nuestro país, derrotar a los que impulsan bloqueos. Y así, en algún momento, podremos lograr lo que se plantea el presidente de la República, que es la recuperación progresiva del poder adquisitivo del salario, destruido por la derecha y por sus medidas impopulares de bloqueo genocida que llevan adelante con el apoyo de los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica. El gobierno va a seguir trabajando para que todo el mundo tenga respuesta a sus problemas, a pesar de que hay algunos aquí que no quieren al país y que impulsan el bloqueo. Cuando terminemos esto, es comida. Puede ser que a ti no te guste que no trae alimentos. Y todos los demás alimentos. Cuando terminemos esto, voy a responder más preguntas. Ahora vamos a esperar a ver si llegan los vagos que no han venido a trabajar. Bien, ustedes escuchaban declaraciones de Francisco Torrealba, quien es jefe de la fracción del Gran Polo Patriótico. Él accedió a contestar una de las preguntas que quedaba pendiente de la primera rueda de prensa que dieron hace minutos. Precisamente esa pregunta iba en referencia a la situación del venezolano con respecto al aumento del salario mínimo. La periodista le preguntaba precisamente, una de las preguntas formuladas por nosotros, y es qué se puede comprar con el salario mínimo actual. También él aseguraba que es una buena noticia y que se pueden comprar mucho más productos que con el salario mínimo anterior, que era de 40.000 bolívares. Ellos también se han pronunciado en referencia al retardo que tiene el inicio de la sesión ordinaria establecida para este 15 de octubre. Dicen que no se van a retirar del Palacio Federal Legislativo y que por el contrario van a continuar esperando a que haya quórum y a que se integre el presidente encargado y máximo representante del Poder Legislativo al hemiciclo de sesiones. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento. Reporto para ustedes, Antonieta La Roca, desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!